A conocer a nuestras bandas de aquí, las bandas que llevan día y tiempo trabajando, ofreciendo muchos conciertos y dejándose la piel en cada escenario y en cada lugar en el que tocan, tanto en un espacio abierto como también en salas. Y a pesar del nombre, que no se equivoquen, Tuxon, que es el estado de Arizona, ellos, bueno, son con Uscolabel, son de aquí. Antonio Andoni, Arantxa, buenas tardes, Arracha León. Arracha León. Porque estáis repartidos, cada uno margen derecha, margen izquierda, ¿a dónde venís? Antonio, tu margen derecha. Margen derecha, Leyoa. Margen derecha, Andoni. Bilbao Centro, Abando, Barrio de Abando. Bilbao Centro y Nauchu. También, bueno, de Bilbao, la capital del mundo, y también margen derecha de Leyoa, ¿no, Andoni? De Leyoa, de Leyoa, pues también capital del mundo. Bueno, el nombre, que tiene un porqué, Antonio, ¿por qué el Tuxon? Sí, nos costó arrancar con el tema de las versiones y las canciones, y llevamos mucho tiempo haciendo dos canciones, Two Songs. Y buscábamos un nombre sonoro y tal, y bueno, pues al final alguien dijo, pues Two Songs suena como mal, pero Tuxon se parece, y bueno, al final se quedó con lo de Tuxon, la ciudad de Arizona, y es muy sonoro. Oye, tiene mucha pegada, y además, seguramente que tengamos ahora mismo muchos telespectadores en este estado de Arizona, se estarán diciendo, uy, Tuxon, a ver, ¿cómo voy a buscar? Tele7 a las 7, no tiene pérdida, en YouTube nos pueden seguir. Banda de, bueno, pop rock, de versiones, de covers, que surge, echando un poquito la vista atrás, porque sois de lo, porque Arantxa se engancha un poquito más tarde, en 2012, ¿no? Antonio, Andoni, vosotros sois de los primigenios. Sí, sobre todo, bueno, Andoni y Gocho en el batería, que no ha podido venir, y Leti, la cantante tampoco, pero que al final empezamos en esa época, yo me incorporé en 2013, y ya con el proyecto más o menos perfilado, y la verdad es que encajamos a la perfección. Sí, eso es, empezamos en 2013, pues bueno, juntándonos sin más un grupo de amigos, que nos conocíamos de vista prácticamente, y, oye, que me he enterado que estás tocando con otro amigo, en plan, buscamos un local, empezamos a ensayar, y bueno, empezamos haciendo cositas, pero para divertirnos, sin más, de ahí venía lo de la broma de Two Songs, era porque solo teníamos dos canciones completas, hacíamos un montón de canciones, pero solo cachos. Oye, ¿y qué hacemos? Porque ibas a divertirte, realmente, no ibas con un objetivo de terminar una canción, hacerla redonda y tal, y entonces luego, bueno, además coincide que hacíamos mucho rock americano, entonces la palabra Tucson, pues como que encajaba. Y en qué momento, Andoni, bueno, pues dais el paso ya a hacer tantos conciertos, que ahora hablaremos, ¿no?, de las próximas citas, pero a tener ya más de 100 conciertos en este ratito, en estos años, ya con diferentes versiones que son tan variopintas, como desde Oasis, One House, U2, es decir, en qué momento decís, bueno, esto ya va en serio. Sí, pues la prueba de fuego fue un... nos invitaron a tocar en un cumpleaños, una fiesta particular, en un pub conocido de Bilbao, y nos dimos cuenta de que tocando en directo, pues aquello funcionaba, que tuvo éxito la cosa, y entonces, bueno, pues empezamos a hacer ya un set list un poco más amplio, a ampliar un poco de estilos y tal, y desde entonces, pasito a pasito, pues hasta los 112, que creo que estamos en este momento, 112 bolos de todo tipo, quiero decir, desde bares, pubs, en la calle, en eventos públicos y privados, cumpleaños, fiestas, de todo, cosas de lo más curiosas. Oye, Arantxa, ¿cómo te enganchas en este maravilloso grupo? Pues fíjate que les escuché tocando una vez en Gorlitz, que yo veraneo allí, y resulta que, como conocía a Andoni y al batería, a Gochon, les digo, me ha encantado, me ha encantado como tocáis el repertorio y todo, y me dicen, jo, pues andamos preocupados porque nuestro teclista, pues quiere ir por otra vía, tal, nos vamos a quedar sin tecla, y yo que estaba toda eufórica, les digo, sí, hombre, pues yo toco el piano, hombre, pues llamarme. Oye, que cosas del destino, ¿no? Cosas del destino, pero yo lo dije así por decir, claro. Tres meses después me llama, me llama Gochon, y claro, yo diciendo, pero a ver, que yo no he tocado nunca con un grupo, de hecho yo, mi bagaje era música clásica, y nada, en casa, mis hijos, mi madre me dice, que sí, hombre, que a ti te encanta la música, prueba, y el primer día, como temblaba, bueno, y el primer bolo me temblaban las manos, bueno, pero estoy chiflada de estar con el grupo, la verdad que me encanta. Ya con la formación, además, ya el quinteto, bueno, pues Andoni, Antonio, Arantxa, Leti, y Gochon, que les mandamos un besito, el cantante, el batería, bueno, pues Antonio, el bajista, Andoni, el guitarra y voz también, y la teclista, Arantxa, con esa variedad, claro, hemos dicho alguno de los clásicos, ¿no? Porque estamos hablando de los clásicos de los 70, 80, 90, así es Bob Dylan, Dennis Joplin, Creedence, U2, como decir, si yo le doy la tabarra al pobre Antonio, U2, Simply Mines, pero luego Quillo, Luz Casalo, es decir, habéis incorporado nuevo repertorio también con los clásicos a nivel nacional, ¿no, Antonio? Sí, y la verdad es que con cada bolo prácticamente intentamos meter canciones nuevas y, de hecho, estamos incorporando, pues eso, los Rodríguez, las últimas ya son clásicos del pop rock español, Maurice, también tenemos Antonio Flores, los Ronaldos, es decir, queremos hacer una amalgama muy variopinta y que la gente, cuando nos escuche y nos vea, pues igual una canción no es de su estilo, pero la siguiente seguro que sí. Y es esa diversidad la que realmente nos da en los conciertos ese toque tan particular. ¿Cómo os organizáis, Andoni? Porque, claro, estamos contando, ¿no?, que son diferentes, bueno, artistas, diferentes estilos, pero también voces masculinas y femeninas. ¿Os alternáis, Andoni, letís tú o cómo se hace? Porque, oye, no, quiere decir, hemos estado hablando con grupos de versiones que cantan una canción de Alaska y la voz es masculina, es decir, que no hay ningún problema. Pero, en este caso, ¿cómo os organizáis, Andoni? Pues, en principio, todo nuestro primer recorrido, las canciones prácticamente casi todas las hacía Leti y cantábamos muchas canciones de grupos en los que el vocalista era chico. Pero el tipo de voz que tiene Leti, el chorro de voz que tiene encajaba bastante bien y luego a veces es amoldar un poco los acordes a que vaya su voz. Luego, poco a poco, pues fuimos metiendo más canciones con mi voz, en este momento, además, que ya no está ella durante una temporada, hago yo el 100% de las canciones, pues ya son las que son de chico, pues las ha moldado mi voz, evidentemente. Muchas de las que ya hacíamos hemos tenido que cambiar los acordes, incluso por comodidad. Yo lo que suelo hacer es llevar dos guitarras afinadas de manera diferente. Entonces, según qué canción cojo una o cojo otra y de esa manera lo hemos ido haciendo. ¿Tiene más complejidad el, bueno, pues no solamente adaptar, bueno, pues a los artistas, ¿no?, que tienen también un diferente timbre, aunque sean chicos, ¿no?, hombres o voz masculina, o adaptar a voces femeninas también tu voz. Sí, sí, sí. Puede tener más dificultad, pero el desafío motiva más y además lo disfrutas. Porque das también tu toque. Sí, sí, sí. Porque son versiones, cuando hacemos versiones, no son copias. Vosotros adaptáis esas canciones. Eso es, eso es. La haces tuya y entonces la haces a tu estilo. Y, de hecho, nos gusta entremezclar no solo canciones de voz de chico y voz de chica, sino también en diferentes idiomas. Hemos comentado que empezamos con las canciones en inglés, prácticamente todas, metimos en castellano. Luego hemos ido metiendo unas cuantas canciones en euskera que además están teniendo mucho éxito. y ya al toque final, hemos añadido una en perfecto rumano. No te lo crees, ¿verdad? Pero es que sabes rumano, aunque no lo... Susana, sabes rumano. No sabes que lo sabes, pero sabes rumano. Porque la gente corea con nosotros esa canción. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Todo el mundo sabe rumano. ¿Y la de Augusta en Dintay? No. Sí, efectivamente. Efectivamente. Acertaste. Pero no te lo pierdas, porque esa canción, el grupo Ozone, son moldavos. Entonces lo cantan en moldavo, una especie de rumano. Ah, entonces ya entiendo yo porque entiendo bien la letra. Efectivamente. A mí se me da mejor el moldavo. Pues lo cantamos en un bar en Urquía, que la dueña es rumana, entonces nos pareció el momento perfecto para hacerlo para ella. ¡Qué bueno! En plan sorpresa, que se emocionó, por cierto, como es lógico. Pero cuando acabó la canción nos dijo, la habéis cantado en moldavo. Digo, pero no puede ser. O sea, también la hemos hecho. Para nosotros nos parecía que estábamos haciendo, pues yo qué sé, lo que oyes lo reproduces como un loro. Sí, sí, sí. Freys a Pleistar, no man, no man, yes. No va, no va, yes. Eso es. No va, no va, no va, no va, yes, 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 yes. Dragostan Dintay. Dragostan Dintay. El Dragostan Dintay. A la sombra de un tilo. A la sombra de un tilo. A la sombra de un tilo. Ah, eso es. Fíjate. Bueno, bueno, o sea, que, bueno, o sea, animan con todos los temas. Además, esto es una sorpresa, no tenía ni idea. Y, bueno, me ha hecho la ilusión porque me gusta esa canción. Esto tenés muy callado, ¿eh, Antonio? Sorpresitas. Sorpresitas. Igual hay que invitarte a cantar con nosotros esa canción. Bueno, yo me pongo a hacer los coros, la coreografía, no subir en un avión, como es el vídeo de eso. Sí, sí, sí. El vídeo de eso, que es muy chulo. Si no, bueno, yo hago ahí los coros y lo que pueda. Antes de hablar de las fechas, para no quedarnos sin tiempo, ya sabes que esto es directo, lo que vamos a contar. Por cierto, bien elegido el color. Ya, eso te lo iba a decir. A mí me han echado la bronca no sé cuántas veces de ¿Cómo no traes nada, amor? Es que no tengo nada. Arantxa, te voy a pedir prestado el próximo año. Claro, hombre. Cuenta con ello. No tengo nada, amor. Por eso no me he puesto nada. Arantxa, ¿cómo fue el paso? Comentabas, ¿no?, de tocar el piano, ¿no?, de temas clásicos. De repente ponerte a tocar, bueno, pues, canciones, pues, Romano Moldavas, Un Loquillo, un... O sea, es decir, fue un salto importante, ¿no? Sí. La verdad es que para mí fue todo un reto el cambiar del chip de yo toco el piano conmigo misma a tocar dentro de un grupo y con un estilo rock, ¿no? Al principio era como me bajaba partituras y me aprendía absolutamente todo y estos alucinaban, ¿no? Porque decían, pero, ¿para qué tocas tanto? Si igual con unos acordes así de acompañación, pues, pues, va bien. Venía con auténticas sábanas. Sí, es que me los pegaba con cero, uno, otro, otro. Y, bueno, poco a poco, pues, uno va aprendiendo. Y, además, es que hoy en día hay tutoriales de absolutamente todo en Internet y, aunque sepas... O sea, es que el que no sabe piano aprende piano. O sea, y el que sabe piano, pues, aprende otro estilo. Y, bueno, pues, así fue. Y la verdad es que hoy en día es que somos capaces de tocar, yo creo, cualquier cosa. Decimos, a ver, que tenemos canciones que son tres acordes y igual hay siete canciones con los mismos acordes, las podemos juntar una con la otra y cantarlas así todas seguidas. Entonces, bueno, pues, que es un reto, es muy divertido. Bueno, y para veros, y, bueno, que nos demuestren lo que nos están contando, que yo lo sé de primera mano, pero ustedes también lo tienen que comprobar, fechas de los próximos conciertos. Antonio, tenemos lo más inmediato el 22 de marzo. El 22 de marzo, cita ineludible y inexcusable para todos, en Mazaredo, en la Sala Rocket, lo vamos a petar. Vamos a continuar petándolo, porque ya es la semana. Ya hubo una experiencia muy chula, muy bonita. 250 personas. Y es un local muy chulo, muy cercano, muy cómodo para acudir. Y os invitamos a todos y a todas para que vengáis a vernos y a disfrutar del viaje por las últimas décadas del pop y rock. Bueno, además de en salas, porque luego Archie es una sala también, Antonio. Vamos a un bar de Archiega, y eso lo tenemos en mayo. En abril tenemos una fiesta de cumpleaños en también la zona... Ahí no lo he dicho, porque si no la gente se apunta. Sí, sí, no. A ver, yo sé dónde es, pero claro, si lo decimos... Tenemos un evento privado y tal, y luego ya en mayo tenemos varias fechas. Fiestas de Cerdigo, ¿no? En fiestas de Cerdigo. En mayo, que es en Cantabria. Muy divertido. Muy divertido. Es en exterior, ¿no? Es en exterior. Sí, pero está cubierto, ¿verdad? Sí, pone una carpa grande. Sí, sí. Muy bonito. Y la verdad es que la gente de allí es fantástica, o sea, que encantadora, así que os animamos también que vayáis a conocer las fiestas de Cerdigo, porque merece la pena, la verdad. Y el 31 de mayo, esto es lo más inmediato, luego ya tendrán todos los bolos de verano y más, pero el 31 de mayo en la Sala Cotón, ¿no? De Libao, también en un espacio, una gran sala, muy importante, donde también vais a estar. Y para nosotros eso también es importante, porque una sala como el Cotón... Te da caché. Te da caché, y la verdad es que una gozada, una auténtica gozada. Bueno, y seguiremos informando, ¿eh? Porque lo de hacer los coros, con la canción Rumano Moldava de Ozón, ¿no? Ozone, ¿no? Sí, sí, sí. Dragoste Adintei. A la sombra de un tilo, mira, no sabía yo. Claro. Eso, eso lo queremos vivir. Eso ya hablaremos. Y seguiremos hablando de más fechas también, porque por supuesto queda todo el verano, estamos hablando solamente de lo más inmediato durante estos próximos semanas y meses. Antonio, Andoni, Arancha, como siempre, muchas gracias. Un auténtico placer, tened ganas de conoceros en persona. Me han hablado muy bien, pero se ha quedado corto, Antonio. Se ha quedado corto, ¿eh? Es que es recascoso, sí. Ay, va a hacer una broma, lo voy a decir. Es que claro, es que es bajo. Soy bajito, soy bajito, claro, soy bajito. Bueno, el bajito se ha quedado corto. Espectaculares, Tucson, ¿eh? Muy recomendable para verles en directo y disfrutarles también, por supuesto, en YouTube. Y disfrutarles aquí en 37 Radio 7. Lo he dicho, disfrutar mucho y nos vemos en breve. Es que recascó,jemme, Jesús. Es que recascó. Es que recascó el surí. ¿Que recascó el surí?